gallina 5299 esta gallina va para la familia recio la familia recio, ahí está recio, gallina, pata frieca, gallina crecella, con la cara negrecita, poca tusa, poca barba ideal para el tusa y barba, es un gallo pigre, es un gallo sin tusa y sin barba rasuradita por lo de ahí, con una tusa pequeñita, una gallina bien hecha, cae bien en la mano y yo creo que con la calidad y la clase que tiene esta gallina se le va a aportar a los animales que tú tienes ya mucha boca y mucha fuerza ¿y está limpia también? ¿la va a poner el gallo? va limpia, ya ha escuchado, si quiere le da un baño de rutina, una desparasitadita y inmediatamente a sacarle provecho, ahí te dejo a Cacón que te va a decir algo a tu familia, a tu peyor un saludo especial para toda nuestra gente ya que siempre está en sintonía con nosotros que no se quiere decir lo que nosotros siempre le damos a la gallería que es algo especial sumamente para el público entero así hay un saludo especial también para los niños que siempre están aquí en sintonía con nosotros esta gallina es una gallina bien hecha, una gallina bien hecha con buen efectivo que puede pintar, ¿verdad? que es una gallina sumamente perfecta en buena condición, bonita de pluma, ve la pluma esa gallina con la pluma pegadita así mismo pinta ella, una gallina con su pluma pegadita y tiene lo mejor que creste ya con mucha fuerza en la cabeza de la mexicana, así que le damos mucha suerte a su nuevo dueño otra cosa, pueden buscarlo en YouTube como Miguel Rivas, Oriental es el Químico ahí van a encontrar nuestros animales, pueden seguirlo siempre para que puedan ver los especiales de animales que siempre estamos brindándole a todo nuestro público pueden seguirnos y suscribirse para que siempre se mantengan recibiendo muñecas y videos como esta todos saben, bendiciones, familia Reyes